La patria, en donde canta el paisano, el cielito de la patria, en donde canta el paisano. Porque cantando el cielito, se inflama nuestro entusiasmo. Porque cantando el cielito, se inflama nuestro entusiasmo. Bueno, la patria, en donde canta el paisano, el cielito de la patria, en donde canta el paisano. La patria, en donde canta el paisano, el cielito de la patria, en donde canta el paisano. Que el cielo siempre proteja, cielo del corazón, a nuestra hermosa nación. Que el cielo siempre proteja, a nuestra hermosa nación. La patria, en donde canta el paisano, el cielito de la patria, en donde canta el paisano. La patria, en donde canta el paisano, el cielito de la patria, en donde canta el paisano.